Borde interno, 20,5 metros, se despacha Carlos Villanueva. Este gol que tiene mucha precisión, tiene mucha belleza en lo colectivo porque participaron en la construcción muchos de sus jugadores y termina con la figura del encuentro, ahí vemos lo de Suazo, con ese gol que le viene muy bien, hace rato que quería hacer goles, dijo Villanueva en la entrevista con Cubillo. Toda la cara juvenil de un hombre que tiene mucho futuro en Colo Colo. 83 de partido, cuando Colo Colo ya en el global tenía una ventaja de 5 a 0, vendría nuevamente Colo Colo para cerrar el duelo. Sí, volados para Morales, lo mismo, lo mismo. Se escuchan el golpe impecable de Morales al balón, le mete el empeine de farnera fuertísima y ese hombre fue muy importante, entró bien, volado entró de buena forma, rápido, veloz, contundente y Morales un hombre a 97 kilómetros.